...para aquellos que no manejamos mucho las cuestiones en internet. Nos viene a abrir los ojos acerca de por dónde pasa la cosa. Y lo de hoy tiene mucho que ver con aquellos que se quieren transformar en sus propios managers. Podríamos decir, Lucho, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Buen mediodía? Sí, porque momento de mundial, momento que estamos todos atravesados por el fútbol. Y sobre todo la actuación de la selección argentina que nos dejó un sin sabor, ¿no? Pensando en el futuro, que es algo preocupante, hay en Argentina tres millones y medio de jugadores entre amateurs y federados. Tres millones y medio. Muchos de ellos tienen un problema. Los profesionales no tanto, pero aquellos que quieren convertirse en profesionales es cómo ofrecer su talento a clubes y a representantes. Lo que te voy a presentar, Marce, es CB Players, una plataforma digital donde intervienen futbolistas, amateurs o profesionales, los representantes o managers y los clubes. Una suerte de bolsa de trabajo digital, donde quien quiere jugar se presenta, los representantes buscan talento, también como los clubes, a su vez los clubes presentan sus pruebas para aquellos jugadores que estén interesados. Toda una comunidad donde todos además tienen la misma posibilidad de participar y el mismo peso. Y donde todo es cierto, Lucho, porque aquí no se puede engañar, ¿no es cierto? No, no, porque el perfil que construya cada uno tiene que ser fidedigno y tiene que ser real. Nosotros hablamos con Abel Soriano, futbolista, que nos cuenta de qué va este proyecto, que lo tiene a él como uno de sus socios principales. Nosotros intentamos que cada jugador pueda subir su perfil, que pueda mostrar sus videos, sus fotos, pueda mostrarse realmente cómo es y darle posibilidad a los clubes que encuentran esos talentos y también a los representantes y se generen vínculos. Sea jugador profesional, jugador amateur puede mostrar su talento en la plataforma para que el club y los representantes los tengan a la vista y que tenga el alcance de cualquier lugar del país que tenga un poquito de señal, pueda mostrarse y llevar esta información a todos los diferentes clubes. Y bueno, todos pensamos que por ahí todos quieren ir a jugar a Buenos Aires, que hay más posibilidades, bueno, los clubes de los Buenos Aires también lo van a estar viendo. Y a partir de 16 años para arriba lo puede hacer solo, solo él, con menos edad que eso tiene que tener autorización del padre, hasta cuando el chico se loguea y quiere mandar la registración de perfil, la plataforma le pide un mail de un tutor, ese mail recibió por el tutor, firmado por el tutor, autorizado por el tutor, y después sí, se le da la posibilidad otra vez al chico para que siga haciendo su perfil, creando su perfil. En la parte del club, el club tiene la posibilidad de, además de mostrar a sus jugadores, ver jugadores, esa prueba que sube el club va destinada a los jugadores que vivan cercanamente a esa zona donde está el club. Nosotros brindamos la posibilidad a que todos mueren su talento, a que los que quieran adquirir esos talentos tengan esa posibilidad. Después hay negociaciones que se hacen entre los contactos de representantes del club y jugadores, es una cuestión que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros queremos brindar siempre transparencia en uno de nuestros objetivos principales. Me parece que aclarar un montón de cosas en el fútbol es bien en Bárbaro, que sabes quién es el que te contacta, a dónde vive, cuál es el documento que tiene. Todas esas cosas, el papá de acá, o el jugador profesional también, lo deja muy tranquilo saber a qué lugar va a ir, qué contacto va a generar. Tiene toda la información disponible si es necesaria para darle credibilidad más a la página. ¡Gracias!